¡Aaah! 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 Hoy por hoy mis cuervitos, en los libros recomendados tenemos a Honoré de Balzac con su grandioso libro La Piel de Zapa. Es uno de mis favoritos, ya que no soy muy afecta a libros de superación personal, pero este aún sin serlo nos deja una gran enseñanza. La Piel de Zapa, en el original francés Le Peu Le Charin, es una novela de 1831 del escritor dramaturgo francés Honoré de Balzac. En 1799-1850 fue su lapso de vida. Ambientada en París a comienzos del siglo XIX, la obra cuenta la historia de un joven que recibe un pedazo de piel o cuero mágico, que satisface cada uno de sus deseos. Sin embargo, por cada deseo concedido, la piel se encoge y consume una porción de su energía vital. La piel de Zapa pertenece al grupo de estudios filosóficos. Honoré de Balzac pasó 10 años fracasando como autor antes de escribir La Piel de Zapa. En 1830, Honoré de Balzac apenas había comenzado a alcanzar cierto reconocimiento como escritor. A pesar del esfuerzo de sus padres por persuadirlo de que se dedicara al derecho, el joven Balzac anunció en 1819 su deseo de convertirse en autor. Su madre no aceptó la idea, pero ella y su padre acordaron darle una pequeña renta con la condición de que, si se dedicaba a la escritura, que les entregara la mitad de los ingresos de cualquier obra publicada. Soy Gaby Gaviota, mis cuervitos, y ahora comenzamos con nuestra triada. Y ahora, respiramos para contactarnos. Y allá vamos con el Caballero de Espadas, el Sol y el Rey de Espadas. En la base de la baraja tenemos al Cinco de Espadas. A grandes rasgos te digo que es un tiempo de mucho trabajo, pero con frutos excelentes, mis cuervis, aprovecha tu tiempo, pues todo lo que hagas será como el Rey Midas, oro molido. Y empezamos con el Caballero de Espadas. Esta carta del tarot significa la velocidad y rapidez en las decisiones, la despreocupación por asuntos importantes sin tener en cuenta el riesgo, el peligro o las dificultades que pueda haber en el camino para conseguir el objetivo y cómo nos puede afectar algo. Por ello debemos ser muy cuidadosos, pero sobre todo, la tenacidad de los actos es muy importante. La carta es de enorme energía y puede derivarte problemas si no es cómo lo enfocas correctamente. Tu objetivo está dominado por tu idea que se puede convertir en una obsesión y ello lleva a las consecuencias que luego se pueden derivar en agotamiento, así que con tenacidad, pero midiendo las consecuencias de tus fuerzas. El lado positivo es que eres persona de gran determinación y fuertes convicciones. La fuerza está contigo y no merma aquello que quieres hacer. El lado negativo es que derrochas en muchas ocasiones esa vitalidad y esas ganas y puedes perder la perspectiva de lo que estás haciendo. Rodéate de personas que te puedan ayudar y comprender, que sepan entender tus necesidades y tu forma de ser y te digan la verdad tanto cuando aciertas como cuando te equivocas. Eso te hará tener los pies sobre la tierra. Cuando nos sale el caballo de espadas en una pregunta sobre el amor significa buenas noticias. Tu pareja mejora su actitud con respecto a ti. Si has puesto algo de distancia será el momento de un acercamiento. Se encaminará a una relación duradera, persistente, allá donde será todo sinceridad y puedes inventar un futuro juntos. Referente al dinero significa buenas noticias que llamarán a tu puerta. Puede que ganes un juicio, un regalo económico, un premio o tal vez una subida de salario. En lo espiritual necesitas silencio y profundizar dentro de ti mismo. Te vendría bien reflexionar. Ahora seguimos con el sol. La carta es muy positiva, que todo lo que emprendas, ya sea amor, dinero o trabajo, se te dará al 100. El sol es una de las cartas más positivas y con buenos augurios y premoniciones de todo el tarot. Y cómo no, si el sol solamente puede traernos cosas buenas a nuestra vida. Te mostremos este bello significado si te sale en tu consulta de esta triada. Cuando sale la carta del sol, simplemente hay que sonreír y agradecer, ya que en general son excelentes noticias. Es una carta llena de positividad, alegría, calidez, vitalidad, fuerza y en general señala buenos pronósticos en cualquier ámbito, mis cuervis. Y cómo no, si es el number one. Yes, bitches. Ahora nos vamos al rey de espadas. Bueno, otra carta muy positiva. Fíjate en los signos de aire, están contigo. Se trata de una carta de poder, de solidez y de seguridad, así como de futuro próspero. En el tarot se presenta a una figura en la que se encuentra sentado en su trono, manteniendo erguida una espada. Se basa en su experiencia, que es amplia, en la educación, en los conocimientos, son la herramienta de las que se guía y que en pocas ocasiones suele fallar. Hay personas que te tienen celos, envidia de ti, algunas cercanas y no las ves, aunque en tuyos movimientos oscuros por su parte, deberías tenerlos más controlados y tener una actitud más severa con ellos. Es la forma que se descontrole una situación que te podría llegar a afectar. Ojo, mucho ojo. En la espiritualidad es el conjunto de creencias, lo racional, el intelecto, la fe, es la parte racional la que te pide profundizar y evolucionar. Quizás hacer meditación te vendría muy, pero muy bien. Si tienes pareja, debes recelar y estar al pendiente. También hace referencia al rol que tienes como pareja. Debe haber más diálogo y menos actitudes interactivas. Si eres soltero, está muy pendiente de signos de aire, es el broche de oro para ti. La carta del rey de espadas es en el tarot, en el cielo o en el infierno, la plenitud y el abismo. Todo depende de ti y lo que quieras hacer de tu vida. Llegamos a las consideraciones especiales, mis cuervis. Seguimos con las espadas y esta nos dice o sugiere que debes estar consciente de los aspectos negativos de tu carácter que están emergiendo a la superficie y no rindiéndote a los deseos negativos. Recuerda, todo es sí, palabra mágica. Esto puede ayudarte a sentir más positivo. Ahora nos vamos casi casi volando a Angelopois. El mago Osho y Ángela nos tienen noticias cordiales. Yo por lo pronto le doy las gracias por llegar a mi canal. Y si tienes el gusto, compartan, ya que me ayudan mucho para seguir funcionando. Y ojalá hayas visto el signo soy diacal escondido. Ajá, ese es tu broche de oro. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!